El terror se desató este jueves 19 de octubre por la tarde, en el fraccionamiento Santa Sofía de la ciudad de Irapuato, cuando un enfrentamiento entre agentes de la Fiscalía General de Guanajuato y sujetos armados dejó como saldo un presunto delincuente abatido y dos agentes heridos. Fue alrededor del mediodía cuando agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, realizaban trabajos de investigación en la zona cuando fueron agredidos a balazos por sujetos que se atrincheraron entre los domicilios del fraccionamiento de condominios de tres pisos. Pero en varios los minutos que duró el enfrentamiento, en los que el pánico se apoderó de los residentes de la zona que se encontraban en sus hogares, donde solo se escuchaba el estruendo de los disparos de armas de alto poder. Finalmente, los agentes lograron abatir a uno de los agresores y atrapar al segundo. Sin embargo, dos agentes de la Fiscalía resultaron lesionados, pero por fortuna fueron reportados fuera de peligro. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.